Ante sus ex equipos, Emanuel Tito Villa no se ha distinguido por capitalizar los goles, sin embargo, dejó muy en claro que no tendría ningún significado especial al notarle gol a los Pumas de la UNAM. Con la mejor de las expectativas, más allá de que pasaron cosas, traté de hacer todo lo que estaba a mi alcance y hoy estoy de este lado y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo mismo la otra semana, me va a tocar enfrentar a Cruz Azul y de igual manera, son tiempos diferentes, el pasado me tocó vestir esas playeras y lo traté de hacer de la mejor manera y hoy me toca vestir esta, de la cual estoy muy orgulloso y espero hacerlo también muy bien.